¿Qué tal amigos? Es el canal de América Cuarta y el día de hoy vamos a estar viendo sobre un poquito sobre esta moneda. Recordemos que esta es una moneda conmemorativa y vamos a hablar de ella porque en el canal, en estos últimos días han estado preguntando mucho sobre ella, ya que se dice que puede llegar a valer muchos dólares, no extras. Hay que recordar de que es una moneda conmemorativa porque tiene dos fechas, 1776 y 1976. Por detrás, si ustedes podemos ver, podemos ver un palacio, que es el Palacio de la Libertad. O tiene diferentes nombres también, ¿no? Esto es diferente a las otras, ya que las otras simplemente tienen un águila. De estas monedas, bueno, pues están en circulación común y corriente hasta la actualidad. Y bueno, pues la podemos encontrar en lo que es la seca de Filadelfia, Denver y San Francisco. En San Francisco podemos encontrar algunas que son de colección en acabado Proof, ¿no? Y también lo que es algunas en plata. Estas también son muy boliosas y bueno, pues podemos ver el precio un poquito más después. Y bueno, pues para comenzar, estas monedas actualmente están, como ya les dije, en circulación y no tienen un valor mayor que el de 50 centavos, ya que son muy comunes de encontrar. Por ejemplo, yo puedo mostrarles muchas de estas monedas que me han ido cambiando en el cambio de bolsillo. No es necesario ni siquiera buscar mucho para poderlas encontrar. Son muy fáciles de encontrar, lo que es en la seca de Filadelfia y Denver. Si alguien cree que estas monedas pueden llegar a valer más, pues tendrían que revisarlas muy bien. Y han estado en circulación, por lo general estas valen solamente 50 centavos. Y bueno, pues de esas simplemente tengo muchísimas. Como ustedes lo pueden ver ahí, todas son conmemorativas. Y bueno, pues han estado en circulación también. Vamos a ver un poquito el Redbook para poder comprender mejor. Aquí podemos verla, con mejor calidad, esta moneda es la conmemorativa. Los precios van, lo que es para Filadelfia. Sin circular vale 3 dólares. En Denver también 3 dólares. En San Francisco, que serían las Proof. Y esas valen 4 dólares, si son las de cobre y níquel. En cambio, si son de plata, tenemos dos clases. La que es con un acabado normal, cuesta 8 dólares. Y el acabado de Proof, 12 dólares. Recuerden que estos precios solamente son una guía, ¿no? Pero así como les digo, si ustedes encuentran monedas como las que yo tengo aquí, estas monedas simplemente valen 50 centavos de dólar. Sirven para comprar y vender. Puede ser que en algunos ciudades o algunos lugares, estas puedan llegar a tener un valor mayor. Pero actualmente, como les digo, solamente sirven para comprar y vender. Si es que las compras de colección son monedas que nunca han sido circuladas y están por lo general dentro de pequeños sachets o cápsulas. Esas llegan a tener valores mayores. Y también, pues como siempre, existen variedades, que no las voy a decir en este momento. Esas pueden llegar a tener valores mayores, pero no tanto de miles de dólares. Pero sí algunos cientos, ¿no? Y bueno amigos, espero que este video corto les haya gustado. Voy a estar respondiendo en los comentarios solo de este video. Si es que alguien gusta y tiene alguna pregunta, trataré de ayudarle lo antes posible. Sin más que decir, me despido y hasta la próxima. Chao.